Nacemos a partir de una alianza estratégica con Gamacy, que es un broker de seguros. Y de aquí lo que hacemos es adoptar las mejores prácticas de los brokers de seguros y complementarlos con distintas prácticas, distintas industrias, para así brindar las mejores soluciones a los problemas que tienen las pymes a la hora de financiarse. Este evento yo creo que está buenísimo porque, primero el momento histórico, en el que se da justo a prueba de las elecciones, donde las empresas están como viendo a ver qué planeamos, si hay un cambio de gobierno, si mantiene el gobierno, cómo partimos de, cómo nos organizamos, cómo planeamos el futuro. Si en Argentina es difícil planear a mediano y corto plazo porque todo cambia de golpe, pero bueno, acá se da un espacio de encuentro entre las pymes y distintas partes del mercado. Las condiciones son cada vez más restrictivas, entonces es importante mantenerse actualizado y vigentes en lo que son herramientas para financiar sus negocios. Gracias.